Concierto, Día de las Madres, recordando a Los Ángeles Negros, nueva generación. Dos únicas presentaciones, viernes 10 de mayo, en Simón Barrilla, en Orlando, y el sábado 11 de mayo, por primera vez en Westphal Beach. Salón de Eventos Chilisoccer W1016, Los Ángeles Negros, en vivo, con todos sus éxitos, el mejor regalo para mamá y su día. Gracias por ver el video.